Yo le creí a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Me sanó, porque yo puse mi fe en acción. Yo le creí a Dios. ¿Amén? Me puse a tono con Dios, me puse en armonía con el cuerpo y puse mi fe en acción, tomé decisiones. Así que no espere que sus hermanos muchas veces le entiendan lo que usted va a alcanzar por su sueño y por su nivel. ¿Sabe qué? Yo estaba escuchando una rueda de profetas ayer y algunas cosas les voy a tirar porque amo este lugar, porque es el lugar donde comenzamos, donde Dios nos dio el primer cántico y hoy llevamos más de 150, porque Dios nos ha bendecido en este lugar y bendigo esta ciudad del Trébol porque sé que es algo profético y declaro un avivamiento en esta ciudad y declaro que su vida va a haber una explosión del favor de Dios y en su familia y en su ministerio porque Dios está mirando con amor esta ciudad y a sus ministros de esta ciudad. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Primera de Tesalonicenses 2.15 voy a leer. La persecución es una señal indiscutible. Cuando hablamos de esta manifestación a la oposición al sueño, es debido justamente a eso. Es una señal. Nunca tome como término lo que solo es parte del camino. ¿Amén? Alguien decía que según el nivel sabemos que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Amén? Ahora, entre gloria y gloria y victoria hay un espacio. Y ese espacio es un tiempo de transición. Y el tiempo de transición para ir al otro nivel casi siempre condice con el nivel que vamos a alcanzar en el próximo nivel. Así que si tenemos un nivel superior que queremos alcanzar, el tiempo de transición también va a ser a un nivel semejante. Así que no se deje engañar por el enemigo. ¿Amén? Porque muchas veces en el tiempo de transición es donde dejamos las cosas por la mitad. Es como abandonar la carrera de médico a los tres años. Es como no llegar a cumplir con el plan de la casa, hacer las paredes, los pisos y no ponerle techo. Eso es lo que estoy diciendo. Y cuando tenemos un sueño que alcanzar en Dios, lo importante es justamente perseverar en el tiempo de transición. Y claro, si hay alguna batalla que tenemos que librar, seguramente será según lo que usted está viviendo. Porque una cosa es una meta chica, corta, pequeña, y otra cosa es la grande. Y si usted está esperando cosas grandes de Dios, ¿cuánto esperan cosas grandes de Dios? Bueno, entonces no se queje por el tiempo de transición. El tiempo de transición es el tiempo de preparación que usted necesita para poder soportar lo que le va a caer en la próxima temporada de Dios. Amén. Algunos quieren ser profetas, ministros, pastores, sin pasar por el tiempo de prueba, de rechazo, de preparación de Dios, de lectura de la palabra, de ayuno y oración, de comunión con Dios. No, 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 no. Es indispensable. Es la señal. Por eso, Primera de Tesalonicenses 2.15, dice, Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. El enemigo anda buscando justamente a aquellos que son llamados por Dios. Y mire, hay persecución, como dice aquí, a los profetas, hay oposición, primero a Jesús porque lo mataron, después a los profetas, y se oponen a todos los hombres que aman a Dios. Hay oposición a todo nivel, a todo nivel. Aún si usted quiere ir a la iglesia, también hay oposición. Quizás usted nada más quería ir a la iglesia, nada más. Pero usted va a entender, algo pasa, algo pasó. O no se sintió bien ese día, o no pudo llegar, o algo sucedió. Bueno, justamente. Ahora, cuando usted quiera alcanzar una gran meta, déjese moldear por Dios. Deje que Dios le estruja. Deje que Dios le presione. Deje que sus hermanos no le entiendan. Deje que el cuerpo de Cristo le consuele, pero no termine de, quizás, de hacerle sentir en casa. Deje que no le comprendan el sueño. Eso déjelo. Y prepárese a crecer. Cada cosa que le suceda crezca, crezca. Crezca en bondad, crezca en perdonar, crezca en carácter, crezca en generosidad. Crezca. Amén. Porque Dios usa a los maduros. La palabra de Dios habla acerca de los ancianos. Dice, en cada ciudad, le dice al Timoteo, en cada ciudad pon ancianos, dice, y obispos, pastores, maestros, ¿quiénes son esos, los preparados, aquellos que tienen carácter? Que no importa lo que le hagan. Ah, qué bueno. Porque Dios nos da siempre la oportunidad de exponer la bondad que tenemos en Él. No nosotros, pero sí en Él. ¿Verdad? Nuestro carácter. Nuestro carácter. Mire, en el mundo quizás lo que usted puede ir a comprar es otra cosa. En el mundo usted puede añorar o creer que algo diferente le puede sacar, diríamos, del anonimato, le puede hacer famoso, le puede hacer lo que sea. Puede ser una buena figura, puede ser que sea una buena profesión, puede ser que sea una preparación, diríamos, alta, tecnológica. Todo eso le puede sacar a usted del anonimato en el mundo. Pero en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, lo único que le saca del anonimato es el carácter de Cristo. Yo esperaba una vez más grande. Gracias. José pensaba en sus sueños. Sin duda, José tenía 17 años. Génesis 37, 1. 17 años y él ya andaba con los sueñitos. Diciendo, yo soñé esto, soñé lo otro, soñé aquello. Y en cada sueño Dios le mostraba un señorío que él iba a tener. En cada sueño Dios le mostraba el destino. Estoy hablando del sueño de su destino. En un sueño, dice que él soñaba que las espigas se doblaban, se inclinaban. Él, aún las estrellas las soñaba. En esos sueños, él sabía que había un destino en su vida. El sueño de tu destino. 17 años, pero sus hermanos no comprendieron que no solamente era un sueño de destino, que es de sueño de señorío, sino un sueño de bendición. Porque un sueño nos lleva a nuestro destino, pero también nos da protección y provisión. Ese es el sueño de José. Protección y bendición. ¿Sabe por qué? Porque en su tierra hubo una gran hambre y lo único que salvó a su familia y a toda aquella gente que estaba con ellos, fue justamente el sueño de José. Un José que fue vendido, fue echado primero en la cisterna, fue vendido por sus hermanos, después lo compró un tal Potifar en Egipto, después donde José iba, iba la bendición. Todo lo que José hacía prosperaba. Lo buscaban a José porque José era un hombre próspero, pero no él, él prosperaba lo que tocaba. Pero la mujer de Potifar lo vio lindo y hermoso al muchacho y quiso tener algo con él. Y como José se guardaba, entonces la mujer se enojó y hizo como que José la había abusado. El esposo le creyó a la mujer y lo mandó a la cárcel. En la cárcel, allí lo pusieron a cargo de la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque José era próspero. Y todo lo que él hacía prosperaba y en la cárcel también lo buscaban porque él era próspero. Donde él iba, por eso yo digo, busquemos al perseguido y llegaremos al reino. Y ahí estaba José atendiendo todas las cosas en la cárcel. Lo habían puesto a cargo. Y comenzaron a tener sueños algunas personas que estaban antes con Faraón, el copero y el panadero. Y José les reveló el sueño y así como se los reveló, se cumplió. José tenía ese don de sueños. Él mismo lo soñaba y él podía revelar el sueño al otro. Ahora, ¿sabe que en este espacio de tiempo que estaba siendo tratado José, que fueron 13 años, usted lo tiene en Génesis 37.1 y 41.46, dice que tenía 30 años cuando él llega al reino. O sea, en estos 13 años, él era próspero, él era buscado, él lo ponían donde estaba, lo ponían al mando, aún en la cárcel. Pero él estaba ahí en la cárcel. Y José manejaba sueños. Y sabe que muchas veces nosotros creemos que nuestra cualidad o nuestra capacidad, aquello que Dios nos ha dado a nosotros es, diríamos, nuestra meta. Y no es nuestra meta. Por ejemplo, yo sé predicar porque Dios me ha dado el don de predicar. Y sé profetizar porque Dios me ha dado el don de profetizar. Pero esa no es la meta. La meta es que usted alcance el amor de Jesucristo. La meta es que usted tenga una palabra que le confirme el destino de su vida. Y a usted quizás le pasa exactamente lo mismo. Y a veces nos ofendemos cuando no nos tratan bien el don o la cualidad o la capacidad. Y entonces usted piensa que su don, su capacidad es atacada. Y usted piensa que eso era su meta. Eso no es su meta. Las capacidades, las cualidades, los dones que Dios nos ha dado, es para que lleguemos a un lugar. Es para que lleguemos a nuestro reino personal. Es para que logremos nuestro sueño de nuestro destino. ¿Amén? Por eso yo a veces digo que hay gente que se pasa toda la vida trabajando y trabajando muy duro, pero no llega a realizar algo que le produzca la satisfacción. Mi papá fue así. Yo creo que no hubo nadie que trabajó tan duro como él y tan justo, porque era un hombre justo. Yo hablo de él en mi próximo libro, Lo que te alumbra y te deslumbra. Ahora, él quizás puso su capacidad y su don como meta. Él trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó Pero no, Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad, pero que lleguemos a realizar el propósito por el cual él nos ha dado esa capacidad. Y lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en la mano de Dios. Lo primero, en la mano de Dios. Señor, te rindo mis dones y capacidades. Señor, te rindo mi ministerio. Te rindo todo lo que tú me has dado. Mi forma de ver. Si usted es una persona que trabaja con tela, es modista, es pintura, lo que sea. Señor, te lo rindo. Te lo rindo. Y usalo y decime a dónde tengo que llegar con esto, porque ese es mi destino. Y José, en un momento, es llamado por faraón, porque no solamente que el copero tuvo el sueño, que estaba en la cárcel, el panadero de faraón también tuvo un sueño, que también estaba en la cárcel, sino que el faraón mismo tuvo un sueño. Y nadie de sus adivinos y agoreros pudieron transmitirle la interpretación. Y llamaron a ese José que manejaba sueños. El perseguido por los hermanos. Y dice que lo mandó a buscar el faraón. Y él ya tenía 30 años. Génesis 41, 46. Él ya tenía 30 años. ¿Y sabe lo que sucedió? Desde la cárcel al palacio, José se transformó en el nuevo gobierno de Egipto. No pasaron 24 horas cuando de repente, eso es lo que yo le hablaba antes, una explosión de favor de Dios. De repente, lo que no sucedió en 13 años, de repente, poniendo las cualidades y las capacidades en Dios, de repente, la explosión de favor comienza a suceder en la vida de José. José es llevado al palacio, le cambian las vestiduras. Él le da a faraón, dice que lo afeitan, lo preparan para presentarlo delante de faraón. Le da la interpretación a faraón. Faraón recibe la paz de saber que lo que estaba escuchando era verdadero. Y cuando, dicen aquellos que le aconsejaban a faraón, a quién ponemos ahora para administrar estos siete años de hambre y estos siete años de abundancia. Y el faraón mismo y aún su siervo dijeron, ¿quién mejor que este que conoce los tiempos? Así que dice que sacó su anillo, se lo puso en la mano de José, lo vistieron de lino, lo pasearon en la plaza central y gritaban delante de él, doblad rodillas delante de José. Y le dieron una mujer y José, de la noche a la mañana, se transformó en el nuevo gobernante de Egipto porque había que perseguir al perseguido, porque si perseguimos al perseguido, llegamos al reino. Amén. Gloria a Dios. Así que no se preocupe por el tiempo de transición, por ese hueco entre temporada de Dios y temporada de Dios, desde tiempo y tiempo, no se preocupe que sus hermanos le persigan, que le hagan la señal de la persecución, no se preocupe que no entiendan su sueño. Ahora eso sí, mantenga la unidad, mantenga su boca cerrada, acepte lo que le digan. Dios es su juez, Dios le va a sacar al lugar espacioso porque él ama la paz, él ama la prosperidad de sus siervos. Amén. Y si hay una cosa que Dios trata en la Biblia, es la prosperidad. Si hay una cosa que Dios trata en la Biblia, es la prosperidad. Dios sana a través de Jesucristo, Dios realmente libera de los demonios, realmente Dios actúa en la familia, pero si hay una cosa que Dios tiene en cuenta desde el principio de la creación, es justamente la prosperidad. Por eso le estoy hablando de los sueños. Un sueño nos lleva a nuestro destino, el sueño de tu destino. Dice, y busca al perseguido y llegarás al reino. Aquellos que se hubiesen pegado a José, hubiesen llegado a ser copartícipes del poder, la prosperidad, la abundancia y todo lo que José pudo de la noche a la mañana disfrutar porque había que perseguir al perseguido. Amén. Gloria a Dios. Y termino con esto. Y no estoy diciendo, por eso le hablé primero de lo que era la iglesia, no estoy diciendo perseguido por malo, por malas obras, no estoy diciendo ser perseguido por cosas que avergüenzan, no, no, perseguido por un sueño, perseguido porque Dios nos ama tanto que nos viste de mantos de colores, como le hacía el padre de José, a José. Perseguido porque hay una mente superior porque se conectó con la mente de Dios. Perseguido porque hay un espíritu de fe superior porque se conectó en la fe de Dios. Perseguido porque le cree a Dios al punto que todo lo demás y natural no tiene nada que hacer a la par de aquello que hemos creído en su palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra el corazón partiendo el alma del espíritu y aún llegando a separar lo que es los tuétanos y dice, y discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Amén. Esa palabra que actúa en nosotros. Por eso yo quiero orar esta tarde. Quiero pedirle a Dios que usted pueda entender que tiene un padre en los cielos. Mi papá fue amoroso, tierno conmigo. Él fue un padre realmente trabajador, esforzado, pero no fue inteligente, no fue una persona que supo hacer, diríamos, sus planes en la vida. ¿Sabe por qué? Porque no conocía a Cristo. Usted puede tener todas las capacidades y usted puede tener todas las puertas abiertas, pero yo le puedo asegurar que si hay una puerta, una puerta que tiene cerrada, esa puerta le va a traer una situación a su vida. Porque la única puerta que tendría que tener abierta es la puerta a la vida eterna. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que entre por mí, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el pan de vida. Yo soy, dice, el camino y la verdad y la vida. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar y si usted tiene un sueño esta noche, también pueda resucitar en Dios, así como su espíritu resucitará también en Dios. Y si usted es un ministro, un siervo, una pastora, un pastor que está de visita y está escuchando este mensaje, le puedo asegurar que es una palabra que se está hablando alrededor del mundo. Yo, en forma virtual, estuve en esa mesa de profetas y le puedo asegurar que Dios es el Dios de los sueños y que todos los profetas anuncian, así como ha venido una oscuridad sobre la tierra, la luz va a resplandecer y la gloria será mayor. Y también se está hablando acerca de este resurgir de los sueños divinos en nosotros. Y yo voy a orar para que usted reciba un manto de unción, de poder, de gracia, y que si usted ha venido un poco desalentado, porque a veces los pastores, los ministros, somos los que necesitamos ser levantados. A veces la misma gente y la carga de la gente nos mantiene abajo. Pero qué hermoso cuando los ministerios son ministrados a través del Espíritu Santo. Y yo creo que Dios me ha traído con una palabra que les puede animar, que les puede esforzar y que este espíritu de poder y de gracia va a venir sobre su vida, sobre su espíritu y sobre su llamado, sobre su ministerio. Amén. Siento que hay personas así y le quiero hablar a esas personas. Amén. Así que vamos a cerrar los ojos y yo quiero hacer esta oración. Vamos a orar todos juntos. Yo sé que hay personas por primera vez que puedan ser la primera vez que usted está en este lugar. Pero si usted es la primera, la primera vez que está en este lugar. Yo quiero que usted solamente, todos con los ojos cerrados, levante su mano. Pero todos vamos a orar hacer la misma oración. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu presencia venga sobre mi vida. Señor, yo me arrepiento de mis pecados, de mis transgresiones, de mis limitaciones. Señor, perdona mi pecado, mi transgresión. Y te pido en el nombre de Jesús que tú puedas perdonarme a través de Jesucristo. Señor, es la sangre que me limpia de todo pecado y que entres a mi corazón. Yo renuncio al pecado, a sus obras de maldad y me abro a la presencia del Espíritu Santo y recibo el Espíritu de adopción del Padre en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, todos juntos, Señor, te pedimos que en este momento tu gloria descienda y que tú puedas estar tocando mi cuerpo físico, sanándome. Señor, perdona mis pecados, transfórmame en tu presencia, Señor. Entra en mi corazón una vez más. Señor, que el espíritu de resurrección de Cristo pueda resurgir en mí, Señor, la vida, en cualquier área, física, espiritual, emocional, Señor, en el nombre de Jesús y que yo pueda ser libre y aún, Señor, espiritualmente de toda opresión demoníaca en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor.